Quiero hablarte de frente en mi primer informe de acciones de gobierno. Este año logramos el 100% de recolección en basura en colonias regulares, fraccionamientos y ejidos. Esto pone a Victoria en los más altos estándares internacionales. El trabajo es en equipo, ciudadanos y gobierno organizados para cuidar nuestra capital. Me comprometí a sanar Victoria y lo estamos logrando. Gracias.